Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Valeria y el video de hoy es el unboxing del Monster Suu Suu este monster yo lo quería comprar desde que salió porque me gustó demasiado es uno de mis conciertos favoritos y aparte creo que fue mi primer concierto obviamente en línea desde que empecé a hacer ARMY entonces no lo compré porque yo tenía que ahorrar más dinero y ya me había propuesto comprar menos merch pero tenía demasiado tiempo también queriendo ver ese concierto entonces en el Black Friday, no recuerdo si fue Black Friday o Cyber Monday entré a Coco Dive y vi que estaba en oferta de 70 y tantos dólares a 35 lo cual me sorprendí demasiado y aquí tengo los screenshots si me acuerdo los voy a poner aquí estaba de 70 y tantos a 35 dólares envío gratis y aparte puse el código de descuento que siempre uso que es de otra youtuber que es Hobby Hobby entonces me salió en total como 31 dólares entonces pues sí, me llegó aquí está este es el paquete lo voy a ir abriendo mientras les cuento todo lo demás este a mí me llegó llegó aquí a mi país como que al aeropuerto el domingo pasado hoy estoy grabando en domingo entonces llegó el domingo pasado no se tardó nada de que salió de Corea a llegar acá pero como es diciembre se tardó como sí, exactamente una semana porque decía que llegaba el lunes a mi casa entre lunes y martes lo cual no pasó se quedó toda esa semana ahí atorado en el aeropuerto y hasta el sábado me llegó un correo de FedEx que iba a llegar este el mismo sábado entonces aquí estoy batallando un poco porque no lo puedo abrir así es que déjenme abro esta caja y regreso ok, ya lo pude abrir por fin y creo que está mucho más chiquito de lo que imaginaba yo cuando salió a la venta pensé que iba a ser como tipo al menos tipo B pero más tirándole a Memories y después cuando veía los unboxings veía que estaba más chiquito pero ahorita que la estoy viendo está más chiquito de lo que pensaba o sea sí está está muy chiquito ahorita lo comparamos con un álbum pero vamos a abrirlo ya ya vi quién me salió en la forocard de Cocodice y estamos destinados o sea no sé ya cuántas forocards tengo de esa persona creo que tengo más forocards de Jean y de esa persona y si has visto mis videos ya te podrás imaginar de quién estoy hablando wow está súper chida es de hobby pero es de la sesión de fotos que tuvieron en el festa está súper bonito ay está como para regalo dice from it to la cual no va a pasar no la voy a regalar y aquí está el monster es este según yo me vestí acorde al monster está súper bonito compré el DVD si no estoy si no estoy mal y a ver vamos a ver de qué tamaño está obviamente está más grande que Border está no manches está más grande que Border pero más más chiquito que Love Yourself miren bueno los voy a poner así está ah no está del mismo tamaño que Love Yourself es que no sé mis manos no son oh Love Yourself está un poquitito más alto que que el monster pero sí podría decirse que está casi del mismo tamaño que Love Yourself lo cual no sé cómo lo voy a hacer porque ya no tengo espacio aquí este pero bueno vamos a abrirlo a mí siempre me pone muy muy de nervios abrir esto oh porque tenemos que tener mucho cuidado porque esto vale mucho ok bueno lo abrimos y tenemos trae como un plástico que no sé cómo se quita ah es que aquí tiene como un bordecito pero no sé si lo tenemos que abrir o solo se sale ah se sale así se sale así ok ay miren esto es del estas como estos diseñitos es del plástico pensé que era del case pero no a ver está muy bonito todo esto es del plástico wow y es holográfico me gusta mucho cómo se ve esto es holográfico y esto es holográfico pero plateado ay no bueno ok lo abro se abre como el librito huele bien rico y no sé si esto es random o no creo que vienen todos aquí tenemos a Nam ok tenemos a Nam ay a Jin amo a Jin con ese color de cabello Jungi Joby 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 no manches Joby ahí se ve hermoso Tae y J.K. ay que bonito vienen acomodados en orden de fan chart ok bueno después tenemos photo stands es un photo stand me imagino que aquí esto es lo que los detiene esas son las fotos de ellos y vienen estas palmeritas ay que bonito y es donde donde están formando la palabra army después tenemos creo que es el photo book y si es un photo book y viene la constelación a ver dice 93.039 es la de Jungi la de Nam la de Joby si es la constelación de cumpleaños de cada uno que bonito ay que padre y quien más también viene la de 13 de julio del 9 me imagino que es la del debut y la de no 13 de julio del 9 creo que es la de army porque aquí viene 13.0613 que es la de la de su debut ah ah no este no es el photo book ni siquiera sé si trae photo book aquí lo abres y están los DVDs que este es el disco 1 el disco 2 y el disco 3 no sé que tanto traen aquí está dice el disco 1 es la parte 1 donde viene Life Goes On Border Dynamite como la charla que tienen al principio bueno vienen varias canciones en coreano que no sé cuáles son pero es de Life Goes On A Not Today después la parte 2 es desde Wishing On The Star hasta porque viene Wishing On The Star otra vez bueno viene Film Out Jamsi Bebse creo y BTS y el disco 3 es como todo el behind the scenes o todo como las preparaciones y después ay no si tenemos photo book ok bueno este es el photo book y antes de enseñar su contenido vamos a ver quien me salió en la photo card lo cual estoy nerviosa ay 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 me salió no wow ya ya tengo photo cards de NAMP creo las personas que nunca me han salido en photo card es Tai JK y Yungi no sé por qué pero es que se ve bien cute como muy sexy pero con ese gorrito le quita toda la seriedad muy bien bueno entonces creo que es todo sí bueno entonces les voy a enseñar el photo book y regresamos ok vamos a empezar con el photo book ay es que ese escenario estaba muy bonito o sea yo siento que ese escenario hubiera estado súper padre para haber sido un concierto presencial miren Jimin ay se ve bien cute JK se ve muy sexy qué bonito guau qué bonita foto jimmy qué onda aquí se ve demasiado guapo este es el día dos ay no esta presentación para mí es es histórica chunguita yo quería esa foto chunguita Y estos son, creo que son todos los créditos y es todo. Bueno y eso es todo por este video. Espero les haya gustado. Si quieres comprar el Monster, yo creo que vale la pena. Las fotos están muy bonitas. No puedo hablar sobre el contenido extra que es todo como el making film o los ensayos y detrás de escenas del concierto porque no lo he visto. La verdad ni siquiera he terminado de ver mi Memories of 2020. Sí, mi Memories of 2020 ni siquiera lo he terminado de ver. Por eso no me compré el Memories del 2021. Porque real, es más, aquí tengo en mi reproductor que voy en el disco 4 de 7. Entonces, ni siquiera he terminado el 4. Lo cual, se me iban a juntar otros 7 discos para ver con el 21. Entonces, esto no sé cuándo lo vaya a poder ver. No sé si vaya a poder dar pronto una opinión sobre el contenido que viene aquí adentro. Pero lo que es la calidad del photobook. Obviamente el concierto vale la pena. Tengo una tele nueva demasiado grande. Entonces, obviamente vale la pena verlo ahí en HD. Y lo que es el case también está súper bonito. O sea, aquí así en display se va a ver hermoso. Entonces, pues sí. Si tienes muchas ganas de ver el Monster como yo, definitivamente vale la pena comprarlo. Si es que aún hay. Entonces, esto sería todo por este video. Muchas gracias por verlo. Espero te haya gustado. Dime qué piensas de este video. De que me salió Namjoon. Y nos vemos la siguiente semana. Bye. Bye.